Este palo me tapa? Yo no quiero ¿Será que esta palo me pala? ¿Me tapa? Si, a este lado ¡Qué emoción! Un huevita, se da un blando ¡Huevo y el área! ¿Listo? Espere que me tire el pelto mío ¡Juego y el área! ¡Juego! ¡Juego y el área! ¡Juego! 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 ¡Juego con las piernas! ¡Juego con las piernas! ¡No pues mira! ¡Ey! ¡Tienes 3!